Presente en Concepción desde noviembre de 1942, Norteamericano Concepción es un centro de idiomas y punto cultural cuya misión es la difusión de los valores chilenos y norteamericanos. El Instituto Chileno Norteamericano de Cultura de Concepción ofrece una amplia gama de cursos de inglés en todos los niveles y además ofrece distintos convenios y descuentos especiales para alumnos que están estudiando enseñanza media y educación superior en diferentes instituciones de acá de la zona. En el Centro Binacional además pueden encontrar actividades culturales, programas en conjunto con la Embajada de Estados Unidos y la Oficina de Education USA que entrega información sobre oportunidades de educación superior. A través de distintas instancias como ferias universitarias, charlas, asesorías personalizadas y virtuales. Contáctanos a fsilva.educationusa.org ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!